Nuevamente tenemos un equipo Nokia en nuestras manos. Se trata del nuevo Lumia 510, un smartphone de gama media que opera con Windows Phone 7.8. Este equipo cuenta con una pantalla TFT de 4 pulgadas, la que posee una resolución de 480 x 800 píxeles. Es del tipo capacitiva y es capaz de desplegar 65.000 colores en total. El Lumia 510 cuenta con un procesador de 800 MHz de sólo un núcleo, 256 MB de memoria RAM y 4 GB de almacenamiento interno. También cuenta con una cámara de 5 megapíxeles con autoenfoque y detección de rostro. Además, tiene la posibilidad de capturar vídeo en calidad VGA con hasta 30 cuadros por segundo. En cuanto a conectividad, el equipo soporta redes 3G y HDPA, además de incorporar Bluetooth 2.1, Wi-Fi, DLNA y Wi-Fi hotspot, para poder compartir tu conexión de internet. El diseño de simple vista tiene un pequeño parecido al Lumia 710. Es de líneas discretas y poco ambiciosas. Su tamaño es normal y su peso es de 129 gramos, pero al tenerlo en tu mano sientes que pesa incluso un poco menos. Estas características hacen que el equipo sea realmente muy cómodo de transportar en tu bolsillo. Como mencioné anteriormente, este equipo viene con Windows Phone 7.8, el que trae pequeños cambios estéticos, un mejor rendimiento y algunas características más. Quizás lo más notorio a primera vista sea su nueva pantalla de inicio que incorpora Live Tiles de tres tamaños, justo como en Windows Phone 8. Si quieres conocer más detalles del nuevo Lumia 510, te invitamos a que leas nuestro completo análisis ingresando a la sección WLabs de Wireless.com.